En la reunión con los obreros hemos llegado a un acuerdo muy importante. Están muy contentos porque saben que la administración nueva ha focalizado la atención completa a los trabajadores. Ya lo hemos estado diciendo y lo hemos venido practicando y hemos hecho muestras importantes y coherentes que así lo estamos haciendo. En estos 30 días de administración se han pagado el mes de mayo, el mes de junio, se han pagado los tres impuestos que se generan al IES, se ha pagado el mes de abril, mayo y junio y ya se ha pagado. Entonces esos son temas bastante importantes. Muchísimas gracias compañero.